de autoridades locales en el municipio de Bello ya comienzan las apuestas por la alcaldía. Esta mañana se confirmó que Óscar Andrés Pérez Muñoz, exalcalde de la ciudad, será el candidato único por el Centro Democrático, movimiento en el que también era precandidato John Jairo Bermúdez, ex personero de Bello. No vamos a hacer un partido de retrovisor, sacar el retrovisor para hablar de mi gobierno y para hacer un comparativo de las iniciativas y de los proyectos que generaron impacto, pero yo creo que hoy son más las fortalezas que encontramos desde el nuevo modelo político que estamos planteando del Centro Democrático. Por parte del Partido Conservador, que en Bello lideran el excongresista Óscar Suárez Mira y su hermana y actual senadora Olga Suárez, suenan sus hermanos Héctor y César Suárez, además de la actual diputada Gloria Montoya, la excontralora Eva Inés Sánchez, el actual concejal Nicolás Martínez y el exconcejal Henry Ríos Rivera. El Partido Verde le apostaría por el actual concejal León Freddy Muñoz, mientras que Diego Congote trabaja en la recolección de firmas para la aprobación de su candidatura por el movimiento denominado Bello Afirmativo. Por el Partido Liberal suena el actual diputado Rigoberto Arroyave y el exsecretario de despacho Luis Arturo Sánchez. En el grupo de posibles aspirantes estaría también Lucimelda Ochoa Borges, que en las elecciones atípicas de 2011 ocupó el segundo lugar en la contienda, después del actual alcalde Carlos Muñoz López. Algunos sectores de la comunidad bellanita no descartan que el sacerdote Néstor David Restrepo, quien no se ha pronunciado al respecto, entre en la lista de candidatos a la Alcaldía de Bello.